Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo en Xbox Series AC. Hoy vamos a probar una entrega que ya no es tan reciente, pero que la subieron hace más o menos, no sé si el mes pasado, o hace un par de meses, que se llama Ni No Kuni 2. Esta versión la tengo en el disco interno, lo intenté correr desde la externa, pero bueno, no se puede. Y el peso es de 30.9 GB. No metí, no observé mucho gameplay, pero se me afigura como una especie de Genshin. Igual ya ni el caso, pero ahorita lo vamos a probar. Bueno, ya vieron la parte del peso y no tenemos adicionales. O sea, cuando tú bajas el juego no te baja con algún paquete adicional, a pesar que aquí dice Princess Edition. Entonces, no sé si eso tenga una extensión o qué vaya a pasar, pero bueno, vamos a abrirlo por primera vez. Ya saben que cuando no conozco los juegos hacemos una especie de walkthrough para ver cómo se ven los menús, un poco de cómo se ven los juegos en sí. Obviamente, como lo tenemos en disco interno, nos está abriendo casi que de inmediato. Ya aquí está haciendo la presentación de los estudios con los que está trabajando este juego, que la verdad desconozco, pero bueno, por si ustedes también como a mí les da curiosidad, así se ve. Aquí tenemos un aviso de contrato de licencia de usuario final. Vamos a ponerle que aceptamos todo esto. Y me parece que es de estos juegos que va a requerir como paciencia, que son muy largos o que tienen diferentes, como tipo RPG, pero no estoy seguro. Ahorita vamos a checar. Ahora, déjenme le bajo un poco el volumen acá para que también ustedes escuchen mi voz mientras jugamos. En el apartado de opciones tenemos... vamos a explorar. Dice... no tenemos... no encuentro algo como especial de video. A ver, espérame. Creo que... están en iconitos. Tenemos aquí como los settings, que es nivel dificultad. No lo puedo cambiar, entonces está en normal. Todo lo demás lo vemos igual, efectos de sonido. Lo voy a dejar así. Si pone... a ver, idioma. Espérame, espérame. Pero sea de cámara, efectos de sonido, idioma de las voces, está en inglés y japonés. Lo voy a cambiar a japonés. Este tipo de juegos me gusta escucharlos más en japonés. Y con los subtítulos, claro que sí. No podemos cambiar los tamaños de los subtítulos, pero bueno. Idioma de las voces. Ok, perfecto. Luego tenemos aquí los movimientos, que bueno, no importa. Bueno, ahorita no lo vamos a revisar. Ataques. Y ya. No tenemos como un apartado específicamente de... de video. O no lo encontré. Vamos a nueva partida, pero de todos modos estamos en una consola de nueva generación. Así que no dudo que se va a ver bien. Ahí estamos jugando... Bueno, yo estoy jugando con una configuración de... de mi pantalla. Aquí está a 1440p escalados a 4p. Oh, Dios. A 4k. Tenemos un 1440p escalados a 4k. En mi pantalla. No quiere decir que el juego llegue a esas dimensiones, ¿sale? Nada más les estoy dejando saber cómo es que yo tengo configurado mi monitor. Y lo que sí es que estamos jugando a 60 Hz, ¿sale? Vamos a ponerle un nudo normal. Comenzar el juego de la dificultad en sí. Y vamos a ver, porque es la versión... Dice Nino Kuni 2. O sea, aquí es el que había una versión 1. Que desconozco totalmente, amigos. Pero bueno, aquí... Yo creo que aquí nos va a explicar un poquito del universo... clásico de estar leyendo en este tipo de juegos. Por ahora voy a buscar adelantar, si es posible. Aquí. Ya si ustedes quieren chequear, bueno, la parte de la... Cuando lo descarguen, ya se echan bien la historia. Ahorita lo que quiero es que veamos juntos todo este tipo de animaciones, gameplay. Que al parecer se me afigura muchísimo al estilo del gráfico como de Genshin. De ese estilo. Como entre caricatura y anime. Pero con polígonos. No sé si ustedes ya lo conozcan y de los que ya lo jugaron. Déjenme saber si está... Si me lo recomiendan para yo jugarlo por el Game Pass del celular. Con el control del móvil. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito de cinemática. Que nos sirve para darnos una idea de que tanto trabajan. Normalmente no me gustan mucho los de que solo hay que leer textos. Digo, aquí tal vez. Pero veo que sí gastan más tiempo en las animaciones para explicarnos la historia. No solamente puros textos. Pero eso depende de cada quien. Esto es como yo lo estoy... Y tiempo de carga muy chiquito. Capítulo 1. La Tormenta de Cascabel. Ok. ¡Ay, se ve súper bien! Se ve muy bien, chavos. Estamos viendo una caricatura, un anime. Bueno, obviamente como nos brincamos una gran parte no me enteré de qué está pasando. Pero bueno, lo que quiero ver es... Estas animaciones. Es que la verdad, si estás de tu Xbox Series S, va a FPS muy fluidos. No he visto que se trabe en los tiempos de carga. Se ve muy bien. No sé si este juego está en Nintendo Switch. Pero supongo que si estás entre esa decisión, aquí se está viendo mucho... Se está viendo muy bien. Y según yo le había puesto en idioma japonés, pero están hablando inglés. Pero bueno, no. Quizá no lo guardé. También otra cosa que me gusta de estos juegos tipo Genshin es que cuando lo pones en inglés y estás aprendiendo... El inglés es muy claro. No está tan... Es muy fácil de entenderlo, entonces también lo puedes usar para practicar. O sea... La verdad es que no le veo ni... O sea, está muy bien gráficamente. Se ve bastante bien. No tenemos ningún problema. Dice, controla las direcciones en el campo. Ok. Perfectamente el desempeño. En la parte de acá arriba podemos ver el mapa. Como me gustaría que pasaran un Genshin a Xbox. Ay, perdón, me extraje un poco. A ver, dice, mueve la cámara con... Sí, es lo que es literal que está enseñando y nos sirve para ver los gráficos. Sin embargo, no está 4K. Yo le siento como 1080p. Porque en algunos momentos hay dientes de sierra. No le van a hacer caso. ¿O sí? Ah, son las primeras batallas. No, lo van a... Está loco el niño. ¿Qué pasó? Pero no tenía que matar. Bueno, bueno, está bien. Está interesante. Vamos a seguir viendo un poquito. No lo tenía que matar. Pudo... ¿Y dónde está? Ah, se levantó. Bueno, a ver, venga, venga. Dicen... Existen dos... Ok, vamos a explorar así... Así, sin leer. Ok. Excelente. Esto es un Genshin, chavos. Para los que no saben de esto, eh. Porque yo igual no sé. Muy bien. El chavo se quedó traumado. Pero bueno, ya los matamos. O sea, que no se debería asustar. Supongo que lo está cuidando, ¿no? Lo está adelantando mucho para aquí. Sí. ¿Qué? Ah, ok. Un golpe de estado. Me ha gustado escuchar en... Bueno, en japonés. Es que no le puedo poner el... Vamos a saltar esta parte. Para no estar tan leyendo mucho. Y a ver si podemos entrar a otra parte donde podamos pelear más. Cuando nuestro enemigo estaba preocupado con preparaciones para la ceremonia. A ver, ¿le voy a adelantar? Le voy a adelantar para que ya veamos un poquito de gameplay. Perfecto. Bueno, aquí pasó una serie de cosas. Pero entendí que fue como un golpe de estado. Todos se revelaron. Parece que este era el contrario. No puede ser. Voy a adelantarle. Y vamos. Obtene... Dice... La huida del castillo de Cascabel. Venga, vámonos. Abre el menú con este. Y aquí vamos viendo el mapa. Y por ahí pone el puntito donde tenemos que ir. Que no está tan lejos. La parte gráfica está muy, muy bien. No tenemos ningún problema. Ya tenemos nuestros primeros enemigos. Brinco con... Con B. Está chueco. No me gusta mucho brincar con B. Normalmente yo me agacharía con B. Pero bueno. Y con X haces el... Movimiento. Luego dice... ¿Puedes fijar un enemigo en concreto con RS? Ah, no me gusta mucho usar... Ok. Ah, claro. ¿Por qué no? Ok, ya entendí. Venga. Ok. Oh, también puedo romperle los... Los... Cosas de aquí. Ok, muy bien. No corre más rápido esto es lo que corre. Luego... Abre. Dice... Escapa del castillo. Pero... ¿Cómo? A ver, dame instrucciones. Ah, ok. Con A. El A es el activador. El que abre las puertas. Con A. Ok. Sin problema. Ok. Bueno, vamos a seguir... Explorando. A ver, se supone que tenemos que llegar... A la parte de la estrellita. Ronald. Wait. ¿Qué es lo que pasa? O sea, chécate los soldados. Son élite. O sea, sean más preparados, ¿no? Ok. ¿Qué? A ver, voy a adelantar otra vez este pedazo. Voy a seguir avanzando un poquito. La música también está muy bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, obviamente, ya no sé por qué me... Ya no sé por qué brinqué mucho de las instrucciones. Pero bueno, entiendo que hay que hacer como una especie de sigilo con algún botón. A ver. Pero ¿por dónde diablos? ¿Y cómo te...? Bueno, ya. Seguramente me perdí una forma de sigilo que... Fue mi error, pero bueno, no importa. ¿Cómo pongo defensa? No hay defensa, obvio, ¿no? ¡Wow! ¿Murió? Sí. Ay, no. Tú eres el niño. Puedes hacer combos. Ok. Perfecto. Eso es bueno. A ver, otro. Ya, listo. Estás a salvo. Vámonos. Vámonos. A ver. Ah, pongo defensa con... Ok, a ver. Pégale. Ah, no. Ya me voy a morir. Ok, casi me muero. Ya estoy en rojo. ¿Cómo me curo? No tengo curitas. Pero bueno, vamos a abrir por... Vamos a pasar por la puerta que se acaba de abrir. ¡Ay! Me va a adelantar otra vez. Luego, tenemos que ir por... Luego, tenemos que ir por... Supongo que por acá. Dice, la huida del castillo. Dirígete a la entrada del castillo. Ya me recuperé un poquito de vida. No, no es vida. Es lo que me falta para llegar al siguiente nivel, ¿no? En la parte superior de acá. Dice, pues, bloquear. Eso es lo que yo estaba buscando. Con LB. Ok. Ok. Bloquemos, bloqueemos. A ver. Dale, dale. Ah, ok. Me pregunto si se podrá jugar con teclado y mouse. ¿Qué pasó? Oh, no. ¿Pero que son como ratones? Oh, no. ¿También ella es peleadora? Tú, por metiche. ¿Por qué te reíste? Se ve muy bien. ¿Cómo saco la pistola? Rice. Eso ya no es su idioma. Oh. O sea, sí tiene cierta violencia. Señorito, Ivan. Vamos. Nena. A ver, va a adelantar. Y luego dice, puedes esquivar pulsando. Ok. Eso ya lo había hecho sin querer. Ok. ¡Ay! Muy bien. Eso. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno. Muy bien. Vámonos a... Ahora sí ya el objetivo actualizado. Que saque... ¿Dónde? Aquí, ¿no? Vamos. No puedo alejar la cámara. Espérame, espérame. No puedo... Menú del sistema. Bueno, ya. O sea, que no esté tan cerca del personaje. ¿Eres mala o eres? Sé que todo está en calma aquí. Ok. Voy a adelantar otro poquito. Ah, recibimos cinco biohojas medicinales. Es lo que yo quería saber cómo curarme. Puedo entrar a detalles con este. Podemos explorar. A ver, detalles. Ah, ok. La mochila. Bueno. Va. Vámonos. Esos son gatos. Ok. ¿Sí vamos bien? ¿Sí vienen? Ok. Ok, vamos. A ver, déjame ver aquí atrás. Ok, no, nada. Y llegamos. Bien. ¿Dónde fue eso? Ah, yo creo que nos vamos a enfrentar a uno un poquito más poderoso. ¿O no? Es que ese es más pesado, ¿no? Se ve como más heavy. Sí. Sí, ese sí va a estar más heavy. A ver, vamos a adelantar un poquito. ¿Y ahora qué? Sí. Ah, ¿se puso algo diferente? Ah, recibiste un atuendo de escolta. Ah, ¿y ahora sí ya tengo su confianza? Curiosamente, ¿no? ¿Qué es? Ok. Ah, no. Es un anillo, artefacto mágico que permite almacenar. Lo mejor a todos es que también... Bueno, puede hacer muchas cosas. Voy a adelantar. Tenemos una espada nueva. Listo, amigos. Aquí ya vi. Me había trabado mucho. Pero llegué a esta opción donde hay que equipar la parte de la espada. Bueno, las armas que tú quieres. Tenemos hasta tres y una larga. Ya aquí ya vi que me puedo equipar la pistola que todavía no tiene gran calidad ni nada. Ahora voy a poner esto también. ¿Y aquí qué? No sé. Ya las equipé. La opción que dice batalla. En mochila. No tengo nada más que lo... Esta... La cosa medicinal. Y listo. Yo creo que con esto ya... Creo que ya con esto... Ya podría... Escoger... Ok. Perfecto. A ver, ahora sí ya vamos a hablar con ella. Perfecto. Sí, era un tema de elegir las armas. Voy a adelantarme. Y esto es porque me estoy adelantando. Entonces no estoy como leyendo todos los pasitos. Recibimos un equipaje de Evan. Perfecto. Ya podemos ir... Explorar más el castillo. Yo creo que eventualmente saldremos del castillo. No creo que todo el juego sea aquí adentro. Y arriba se ve el progreso de cada arma. Obviamente... Ya depende tú cómo lo quieras ir progresando. Aquí nos dan un mapa de cómo están los soldados. Lo que no me acuerdo es cómo era el sigilo. Pero bueno, ya. ¡Uy! Este también me ayuda. ¡Wow! Voy a morir. Bueno, me ayudó mucho. Me ayudó mucho este personaje. Mina, creo que se llama. ¿Dónde tenemos que ir? Como que no se actualiza mucho el... Aquí. Listo, acá. ¿Y cómo me curaba? ¿Cómo me curó? A ver, espérenme. ¿Cómo abría la mochila? Nada. Nada. La mochila, cómo... A ver, esto cómo lo ocupó. Ah, ok. O sea, aquí era el menú. Recuperarte. O sea, no todo es tan... A la mano. Hay que hacer como muchos pasos para abrir los menús, etcétera. Ok. Aquí era acá. Perfecto. Voy a adelantar. Ni no kuni. Calabozos. Este... Sí. Bueno, pero son nivel 2 y nosotros ya somos nivel 3, así que no tenemos problema. Me dañaron un poquito, pero bueno. Acá. Es que no sé todavía cómo correr, así más rápido. Ay, no lo puedo adelantar. Me lo prohibieron. Me van a dar algo. ¿Un poder? Nivel 4. Ah, no lo he aprendido. Aprendió atajo simple. Ok, ya, ¿no? Bueno, pues vamos a tener más poderes. La espada yo creo que va creciendo en la habilidad. Etcétera. Bueno. Muy bien. Ya están al 100% las espadas. Y es cosa de que yo creo que conforme vayamos avanzando, aquí vamos a guardar nuestro avance. Creo que ya no es necesario hacer... Ah, ok. Sí. Ok, muchos menús. Bueno, como todo es opción, no hay como un botón y que todo ocurra así tan automático, pero bueno. Y listo. Yo creo que hasta aquí, amigos, porque vienen enemigos. Oh, pero estos son diferentes. Ya son de mi nivel. A ver. Y... Me caí. Ok. Tenemos otro... No sé. Espada. Y... Ahí está. Listo, amigos. Hasta aquí voy a dejar el gameplay. Es, yo creo que, la historia lineal de este estilo. Ya es cosa de que... Te explores un poquito más. Me gustó mucho. Entonces, espero que este video les haya funcionado para darse una idea de cómo se ve nuestro juego de... NNK2. Creo que es más fácil decirlo así. Y... Pues nada. Vamos a seguir subiendo más videos de Game Pass. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.